Horóscopo de Sagitario para hoy, 18 de abril de 2022 Podría ser un día tenso en el trabajo si Sagitario no se organiza bien su agenda, aunque tenga el éxito profesional destinado este año. Si no actúa con mayor determinación, esto será contraproducente para los planes profesionales y económicos que Sagitario tiene previstos. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco empezarán una etapa de crecimiento personal que le permitirá salir de su zona de confort. Alguien del pasado podría reaparecer en su vida para intentar retomar esa relación amorosa que Sagitario trata, de olvidar. Será un momento intenso a nivel sentimental pero los astros auguran una nueva etapa. Si tiene pareja, romper con la rutina será la mejor manera de reconquistar la relación. Algunos malestares estomacales podrían hacer que hoy Sagitario tenga una salud muy inestable. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.